Se especula que el exintegrante de Menudo falleció durante una intervención quirúrgica. Hasta el momento, su hermana Carla Sousa no se ha pronunciado al respecto. Hace algunas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento de Adrián Olivares, quien fuera integrante del grupo Menudo a los 48 años de edad. La noticia sería confirmada por Robert Avellanet y Sergio Blas, sus excompañeros de la agrupación. A través de redes sociales, Avellanet compartió una antigua foto de la banda junto a un corto pero emotivo mensaje en el que expresaba lo afectado que se siente por esta pérdida. Aún estoy en shock. Fuerza para la familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. Rip Adrián. Según la cuenta de Instagram Chamonik, Adrián Olivares era hermano de la actriz Carla Sousa, quien hasta el momento no ha dicho nada al respecto sobre la inesperada muerte del cantante. Por su parte, Blas deseó un buen descanso para su excompañero, así como también manifestó sus condolencias para toda su familia. Vuela alto hermanito y mucha fortaleza para tu familia. Siempre fuiste maduro, para tu edad y tu carisma inigualable. Siempre fuiste de los buenos y por siempre vivirás en nuestro corazón. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso de Olivares, pues su familia no ha querido dar detalles. Pero lo que se especula es que murió durante una intervención quirúrgica. Silvia Campos, quien habría sido su pareja sentimental, también unió a la ola de despedida y compartió un mensaje en el que habla del gran cariño y admiración que le tenía. Mi Adriancito hermoso, siempre vivirás en mi corazón. Tuve la fortuna de compartir contigo un amor tan bonito. Fuiste un gran hombre, cantante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo, un gran papá. Que tu camino esté lleno de luz, te quiero por siempre. Y bien amigos, descanse en paz, Adrián Olivares. ¡Gracias!